Hola, aquí está en nuestro estudio Claudio Juárez. Claudio Juárez es un vecino ahí de Tempelay, ya lo estás viendo. Y Claudio sufrió esta situación, fíjate la imagen, el sábado pasado, el sábado pasado, en la puerta de su casa. Contalo vos, Claudio, ¿cómo fue esto? ¿Vos estabas llegando a tu casa? Sí, un hecho de inseguridad normal, de cotidiano, de gran molestia, ¿no? Llegás a tu casa, yo venía a buscar a mi señora, venía a buscar a mi hija un cumpleaños, o la alarma, y me estuve acercando a la puerta de casa, esperando que llegue a mi señora para subir al auto nuevamente. Y ahí se ve claramente cómo bajan los dos delincuentes y me tratan de ingresar al auto. Bueno, te bajan esos dos delincuentes y te tratan de ingresar al auto. Y vos, mirá, están forcejeando allá atrás. Y vos empezás a forcejear, le manoteás la pistola. Sí. Directamente. Sí, sí, sí. Y te escapás. Sí, corro para el frente, me caigo en el medio de la calle primero. Me caigo y bueno. Fue un segundo que dijiste, bueno, no entro, no me subo ese auto. No, 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 eso es un segundo en el cual... Ahí estás con tu mujer. Vos ibas a buscar a tu hija con un cumpleaños. Claro. Te ibas a pasar a buscar a tu mujer. Claro, claro. Bueno. Es una situación, yo digo, cotidiana. Pero para, para. Vos no te subiste a ese Peugeot 208. Ese Peugeot 208 después anduvo 15 cuadras más. Sí. Levantó a Josefa y a Braulio, a la pareja de jubilados, y en una persecución de la policía terminó estrellándose, y así murieron Josefa, Braulio y también uno de estos secuestradores. Dos fueron detenidos, pero vos te salvaste por un instante de no subirte al 208, porque venían en un raíz delictivo estos delincuentes. De hecho, cuando vuelve la policía, que yo llamo al 911, me dicen, quédate adentro porque lo estamos buscando y están por la zona. Así que ingresé de vuelta a mi casa y esperé que... ¿Y en qué estado los viste? ¿Estaban en un estado alterado? No, 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 no. Porque siempre se dice que están... A mí me pareció gente muy profesional y que sabían lo que hacían. Bueno, de hecho, uno de ellos estaba prófugo por homicidio, estaban buscados por homicidio. En ese momento que vos forcejeás, ¿no? Y hay un forcejeo, te podrían haber disparado ahí. Sí, bueno, pero ahí fue un segundo... Que dijiste, no me subo. No, no me subo. Pensé en mi hija y dije, no, no me subo. O me matan acá, pero no, no me subo. Así que tenía que agarrarle la mano, darle vuelta a la muñeca y lo apunté. ¿Vos lo apuntaste al tipo? Sí, sí, sí. Le di vuelta a la muñeca, lo apuntaba y fui retrocediendo. Mirá, se ve justo ahí, está atrás del árbol, ¿no? Donde empiezan a forcejear. Sí, sí, sí. Y te quieren subir al Peugeot 208. Exacto. Un momento bastante difícil. Bueno, están viviendo, vos estás ahí en Temperley, una zona que ha, en los últimos días, generado, bueno, hechos atroces, digamos. Sí, esto es José Mármol, es Partido de Almeida Antebrón, nosotros estamos... Ah, está al lado, claro, del otro lado, claro, claro. Es decir, estamos a 6 y de cuadra. Pero bueno, toda esa zona, en los últimos meses, ha explotado. Ya no hay más seguridad que podamos... ¿Esa es tu casa y esa cámara de seguridad es de tu casa? Es de mi casa. Porque tienen reja, tienen cámara de seguridad, como puede... Tienen cámara de seguridad, reja, alarma antipánico, alarma vecinal, WhatsApp de vecino. ¿No se pudo conocer la identidad de los otros secuestradores? Sí, sí, están detenidos, están detenidos, están todos identificados. El que murió, uno era prófugo, estaba prófugo por asesinato, el otro tenía un prontuario también frondoso. Está el comisario retirado, Luis Bicat. Comisario, ¿cómo puede ser esto? Viene un rey delictivo, el prófugo, por un asesinato que cometió el año pasado, ahí en la zona, en Temperley, que lo cometió en la otra punta del país. La policía no lo encuentra, lo trata de levantar a Claudio, lo podrían haber matado ahí nomás a Claudio. Siguen, ese auto 208 se lo habían robado antes, un poquito antes lo habían levantado ese auto. Siguen, levantan a la pareja de jubilado. No es una situación normal, pero sí es una situación común, en este momento, en ciertas zonas del conurbano. El delito ha crecido de forma exponencial, geométrica, hay una sinergia del espectro delictivo que es prácticamente imparable. En este momento es un zarajeo a la criolla, toda la zona del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Por decir uno, ¿no? Usted jamás hubiese aconsejado lo que hizo Claudio, por ejemplo. No, no, un poco aconsejo no hacerlo en casa. No, bueno, Claudio no pensó en ese momento. No, no, no. Es lo que te salió, uno no sabe qué te va a salir en ese momento. Nunca se sabe. No sabés cómo vas a reaccionar. No, claro, viste. En el 95% de los casos las situaciones terminan mal. En el 95% estadísticamente hablando. Cuando hay algún tipo de resistencia. Cuando hay un tipo de resistencia y hay un tipo de conato de resistencia ofensiva, en este caso, es intentar quitarle un arma. Es más, se ha matado gente por un lenguaje no verbal, por mirar mal al delincuente. Esto me dice siempre Gustavo Carabajal, especialista en policía. Me dice, acá te matan porque te aplican un correctivo. Exacto. Lo miraste mal, le caíste mal, hiciste un gesto que no le gustó y te mataron, te pegaron un balazo en el pecho por un correctivo. Gustavo, que es un gran amigo de muchos años, coincide con esto. Y además hay una cuestión de cosificación, de ajenización de la víctima, que es muy interesante. Lo que vos decías es cierto. En este caso, el delincuente, si no está intoxicado, a veces no se entienden las sevicias, la gravedad de las lesiones que produce cuando uno ya entregó todo. El caso típico del joven empresario con la camioneta de alta gama, con una novia bonita, al cual asaltan, pero luego lo matan a palos. ¿Por qué? Si ya había entregado todo y quizá lo matan de un tiro. Porque en realidad en ese momento, el delincuente lo que hace, primero es cosificar la víctima, no es un par. Y por otra parte, además, está esa pulsión de venganza de decir, él tiene lo que yo no tengo y yo nunca voy a ser él. Tengo el control durante cinco minutos. ¿Vos sentís que es así? Claro, bueno, pero eso ya vamos a un tema de educación, ¿no? Y del tema de la pobreza y demás. Y del sistema en general. El hecho de que no hayan querido, bueno, matarlo o tomar una decisión más drástica, ¿no implica que a lo mejor sean ex policías o gente que sabía a qué se ponía si lo mataba? Es una posibilidad que no debemos desdeñar para nada. En este caso hay una serie de personal que es eyectado de las fuerzas policiales y de fuerzas de seguridad y que pasa a constituir una mano de obra desocupada que no es de cuidado. Ahora, vos fíjate, Claudio, en tu caso vos te resististe, ¿no? Ahí forcejeaste y te resististe y te bajaste. Lo que a mí me pareció dramático de los últimos días ahí en la zona es que los cuatro asesinatos fueron de personas totalmente indefensas. Un nene de tres años que estaba de la mano con el padre, el padre le había dado la plata, se dan vuelta y le pegan un tiro. Una pareja de jubilado que no representaba ningún tipo de amenaza para ellos y que los cargan violentamente y se lo llevan a 150 por hora. Una madre que la tiran del colectivo con su bebé de tres años en brazos que no representaba ningún tipo de amenaza. Es decir, una barbarie total. Sí, en realidad es barbarie, puede ser producto de tóxicos o tiene otra explicación. Es decir, que estén todos drogados. No, en el caso de las violencias con la gente de edad provecta, con los mayores, en realidad muchas veces lo que se castiga es la indefensión. Es decir, en el código tumbero, en el código del delincuente, la no defensa de esa víctima inerme enerva al delincuente que castiga también una imagen proyectada de sí mismo a futuro. Pero cuanto más profesional el delincuente, menos violencia. Cuanto más profesional, menos violento va a ser, eso seguro. Porque él dijo que eran muy profesionales y de hecho, bueno... En este caso ha tenido la suerte, entre comillas, de que fueran profesionales. Si hubiese sido el caso del chiquito de tres años, posiblemente no estaría acá con nosotros. Pero también, si subía el auto, nadie me garantizaba que iba a estar acá. Sí, de todas maneras, yo no sé si esto... Es decir, uno de los tipos había cometido un asesinato terrible el año pasado, ahí mismo en Temperley. Sí, de más con la manera. Se llama Ringo, de sobrenombre, ¿no? Un asesinato terrible, un balazo en el pecho a un muchacho. Es decir, un tipo de leznable que tendría que haber estado preso. Un año lo estuvo buscando la policía en la misma zona y el tipo seguía con el rey delictivo. Es raro, promisario, la verdad que es raro. Además es raro porque hay una serie de hechos delictivos. Yo me recito llamar profesionales, no profesionales y demás. Son delincuentes. Son delincuentes de la peor calaña. En el momento que cargan un arma y van a robar es porque están dispuestos a matar también. El que carga un arma está dispuesto a matar y sabe matar. Este es el gran problema de la gente que tiene armas de protección. A ver, hoy ocurrió también dos hechos de inseguridad que hablan también de que no hay zonas protegidas. Digamos que la audacia en el mal término del crimen ya no tiene límites. Uno, estas imágenes, mostralas por favor, que entraron a la agencia de control gubernamental, esto es en Perón al 2900, bueno, entraron así. Bueno, tenían capucha y demás, pero al principio estaban en cara descubierta porque entró una pareja como que estaba preguntando si daban un curso a las 6 y 29 de la mañana. Una mujer preguntó si se llevaron un curso. Exactamente. Claro, y apenas pregunta ella por el curso, vienen tres hombres armados, la llevan a ella en toda una parodia y la llevan a la tesorería de la agencia gubernamental de control. Es una oficina pública. Había una mujer de seguridad que ahí está, la reducen muy fácilmente porque no estaba armada, por suerte, porque si no hubiese sido un desastre, y se llevan un millón de pesos. Pero una oficina pública, donde saben que están todos grabados, la verdad que poca vez se vista. Además, lo que dicen en la oficina gubernamental de control, que está dirigida por Ricardo Pedache, que fue jefe importante de la Policía Federal, fue subjefe de la Policía Metropolitana, es un policía muy avesado, muy importante, fue jefe de custodia presidencial, con De la Rúa, con Dualde, en los primeros días de Kirchner, Ricardo Pedache, está dirigiendo esta agencia gubernamental de control, y dice que hubo inteligencia previa, porque fueron directo a la tesorería, sabían dónde estaba todo. Y el otro caso... Con el horario, sabían que estaba esa plata. Claro, y sabían que estaba esa plata, que a las 10 de la mañana tenía que ser buscada por un camión de caudales. Está bien, pero la audacia de entrar directamente a una oficina gubernamental... Exacto, estoy hablando de eso, ¿no? ...en estas características. Y después, el otro caso fue en Billingwood y French, ahí en Barrio Norte, Recoleta, una zona también muy custodiada, donde para robar el auto de Zulemita Menem, se tirotean con el custodio. Estaba el custodio arriba, lo bajan... Lo bajan, lo tiran a la calle, forcejean, por una situación balazo de por medio. De día, pleno día. Podría haber ocurrido una tragedia, porque ahí hay una clínica privada, en la esquina, hay mucha gente que camina, chicos que salen de la escuela. Y en abril le pasó al marido de ella también, en el barrio de Belgrano, en una panadería, y unos años antes, ya en el 2015, en Martínez. Digo, porque no es que pasa solamente en la provincia de Buenos Aires, ni en zona sur, pasa en la provincia en general y pasa en la ciudad de Buenos Aires también. Claudio, están reclamando, obviamente... Vos me decías que hay seguridad, pasan los patrulleros y demás, pero es como si nada, no disuade nada. Lo que pasa es que yo hoy decía, no es que no hay patrulleros, lo que hay son machorros. Machorros, claro. Y eso, que alguien me diga de dónde salen, ¿por qué hay machor? Gracias a los dos. Vamos volando una tanda, cuando volvamos vamos a hablar qué está pasando con las pensiones por invalidez o discapacidad. ¿Por qué el gobierno ha avanzado con un recorte en el cual han caído una gran cantidad de gente que verdaderamente necesita esas pensiones para llegar a fin de mes, para sobrevivir día a día? Ya volvemos.